Creo que mi Dios hizo el universo a sólo seis días tarde. Creo que no hay un arca que construyó y a su familia salvó. Creo que también el sobré digno, el esposo del amor. Y la misma la placa de Dios, que era el pecado. No creí, no creí. Dejen el sin Apocalipsis, el Señor no creí. Dejen el sin Apocalipsis, el Señor no creí. Creo que María tuvo un deber, de su Padre no fue José. Creo que su vida sin pecado fue, aunque no lo pude ver. Creo que en la luz unido fue, por salvar al pecado amor. Y en los días que escuchó una voz, Jesús resucitó. Lo creí, lo creí. Dejen el sin Apocalipsis, si yo lo creí. Jesús, yo lo creí. Yo su gracia recibí. Lo suena en mi ser dono mí. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y los cielos y la tierra pasaron. Pero mis palabras no pasaron. Dejen el sin Apocalipsis, si yo lo creí. Él me ocurrió yo, que Jesús murió. Le dio su gracia recibí. Lo suena en mi ser dono mí. Lo suena en mi ser dono. ¡Gracias!